Seca tus lágrimas, luego levántate, vete y no vuelvas Y hasta que tú estés pensando claro, déjese llanto Porque ese cuento yo ya me lo sé Dile a tus amigas que no me marquen Ni del mensaje, van a hacer perder Su tiempo entero con tus recuerdos Te soy sincero, yo ya los borré Entre las pláticas que hemos cambiado, miles de rosas que te fui dando Y en esta historia yo soy el malo, al que le quitan lo que se ha ganado Seca tus lágrimas, luego levántate, vete y no vuelvas Hasta que tú estés pensando claro, déjese llanto Porque ese cuento yo ya me lo sé Ahí le va viejo Una glocuarenta fajada en el pantalón No me gusta la violencia, solamente es protección No hablen si no saben cuánto es lo que batallé Mi escuela las calles, sufrí pero me gradué Amén